Un nuevo integrante llegó a unirse a la familia cruzada. Cherry es el nuevo pisador de Universidad Católica y en su presentación, el chiqui cordero trajo a Mario Salas a su conferencia de prensa habitual de los jueves, en el modelo Tigo 2. Cherry acompañará a los cruzados como mínimo por los próximos tres años, en una alianza que une la pasión por el fútbol y por los automóviles. Estamos súper contentos con esta alianza y no nos cae la menor duda de que va a ser muy exitosa en los próximos tres años y ojalá podamos prolongarla con mucho tiempo más. Sí, ellos son una marca que ha crecido mucho en Chile, que busca liderazgo en el mercado. Nosotros queremos ser un club líder también, lo hemos demostrado en el ámbito deportivo, en el ámbito institucional, así que creo que estamos, hemos encontrado un matching, digamos, perfecto entre una marca, un sector de una actividad económica que nos interesa mucho relacionarse, como la industria automotriz y nuestro club, así que creo que va a ser de mucho beneficio para los dos. Nosotros creemos que Católica siempre ha tenido esta vocación de liderazgo, de estar peleando la punta y que ha sido súper exitosa los últimos dos años con el bicampeonato. Y Chery tiene la misma vocación de liderazgo, así que nos hacía mucho sentido poder generar esta alianza y creemos que va a ser súper exitosa por los próximos tres años que tenemos de contrato. Pero la actividad no terminó ahí y fue el mismo Fernando Cordero quien se quiso subir nuevamente al auto y contarnos todos los detalles que hacen de Chery la marca china líder en el mercado automotriz. Hoy estamos estrenando carro, ¿no, Chiqui? Carro nuevo de la marca Chery, tenemos cámara, así que es imposible chocar. ¿Qué te ha gustado de este auto? Además de lo cómodo y hermoso que es. Yo me fijo mucho en lo que es el interior del auto y la verdad que el panel con la pantalla que es bastante grande y bastante simple, no tiene tantos botones, es bastante bonito el auto, no es un auto que sea... Está complejo el conducir. Sí, que está claro, es muy fácil de conducir. Y bueno, también tiene un panel donde se ve la velocidad y la verdad que está bastante tecnológico el auto. Bueno, pues para todos los hinchas cruzados, si quieren ser una estrella como el Chiqui, ya saben, compren su Chery, que está de moda, está excelente y bueno, yo me voy a dar una vuelta, voy a un conductor en el video, es el Chiqui, qué mejor compañía. Chiqui, qué mejor compañía.